Hola mis amigos, ¿cómo estás? Me llamo Angelina y tengo 10 años. Ahora te contaré una historia. La historia es Katie y Katie. Katie la cantaba en la escuela, pero una estudiante se unió a la clase de Katie. Su nombre también era Katie. El maestro dijo, Katie, es tu turno para leer. Ambas Katie leyeron. Melissa dijo, Katie, es tu turno para saltar. Ambas Katie saltaron. Pero yo soy Katie, dijo Katie. No, yo soy Katie. La clase dijo, la clase dijo, ¿quién es una tú? Es, yo soy Kate. Dijo Kate, yo soy Kat. Dijo Kat, es una gran idea. Eso es todo para la historia. Gracias, muchas gracias. Adiós, hasta luego.